Amén. Estamos todos contentos, mi hermano. Vamos a cantar entonces un poquito más para recibir a nuestro hermano Gabriel y que Dios le sea ayudante. Le he pedido que si pueden estar tres cuartos de hora o media hora cada uno, no hay problema. Amén. Es difícil pedirle a un ministro tres cuartos de hora o media hora. Sí, allá en el fondo. Aquí hay hermanos que tienen que viajar a las nueve de la noche o a las nueve días, nueve y media, no tienen locomoción. Pero no hay problema. Si alguno se pasa, ustedes lo perdonarán. Amén. A mí no me perdonan, pero yo sí. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. Que han venido con usted también. Dios le bendiga y que ojalá sea una gran bendición. ¿Cantamos un corito más, mi hermano? Amén. 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 Por eso quiero estar, traje la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. A veces me siento débil y ya no puedo estar, alzo mis brazos en alto y mis profesores me dan, también en la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, también en la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. No voy a estar triste, no voy a estar triste, un corazón que alaba a Cristo. No voy a estar triste, un corazón que alaba a Dios. No voy a estar triste, un corazón que alaba a Cristo. No voy a estar triste, un corazón que alaba a Dios. No voy a estar triste, un corazón que alaba a Dios. No voy a estar triste, un corazón que alaba al Señor. Porque somos creyentes comprados con la preciosa sangre del Señor y yo no me avergüenzo de alabar al Señor. Porque Él pagó un gran precio por el creyente, un gran precio por usted y por mí. Así que Dios les bendiga, les saludo, tome un asiento en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, al cual amo con todo mi corazón. Soy su hermano Gabriel Basualto Kuzman, como presentó el ministro, nuestro amigo, memorial probado por el tiempo. Siempre el Señor tiene por ahí unos memoriales probados por el tiempo. Así que saludamos a los oficiales, saludamos a los diáconos, saludamos a los niños. Jesús no se olvidó de ellos, dijo, dejad los niños venir a mí. No se los estorbeis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos somos como un niño, lo que nos encargó nuestro precioso Señor Jesús. Así que saludo también a los predicadores, saludo al hermano Peralta, Vicente Peralta. Le conozco por muchos años, lo vi por ahí, o no lo, lo divisé por ahí. Y así a todos los oficiales que aman al Señor. ¿Cuánto le amamos más que ayer? ¿Para cuánto Él ha sido maravilloso? Amén. ¿Para cuánto el Señor le ha contestado la oración? ¿Sabe usted que Él contesta una oración sincera delante de Él? Si somos sinceros, Él contesta la oración. Así que damos gracias al Señor. Señor, yo no soy el que debo estar parado acá, porque yo vengo trayendo, como decía el ministro, a nuestro precioso hermano Takushi. Él tuvo una tremenda gira en este viaje a Neuquén, y el que tiene que dar el reporte es Él. Yo solo quiero saludarle y darle gracias al Señor, porque Él para mí ha sido más que bueno. Él nos da la vida, Él nos da la salud, y habría creyentes en este día que sabrían alabar a su Dios. Mi hermano Juan Carlos, Dios te bendiga. Allá está nuestro hermano, otro memorial probado por el tiempo. Como en Israel el Señor tuvo sus patriarcas, y mucho pueblo no puede vivir, hermano, este evangelio, o allá el cristianismo, o como se llame, porque ellos siempre están mirando a sus patriarcas, aquellos que allá vencieron, los profetas del Señor, vindicados y escogidos por el Señor. Así que yo también admiro a un ministro escogido y probado por el tiempo, hermano, son dignos de alabanza. Y aquí en esta sala está lleno de memoriales probados por el tiempo. Bendito y alabado sea el Señor. A mí me gusta observar un poco la congregación, y yo soy feo, me gusta que me miren también a mí. Y todos damos gracias al Señor, porque Él es maravilloso. No tenemos vergüenza en decir, no hay Dios como mi Dios. ¿Cierto, hermano Gutiérrez? No hay Dios como nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Señor. Yo me regocijo cuando veo al niño alabando al Señor. Al anciano, le admiro con gran admiración. A la señorita, al joven, ellas no vienen a ver a su máster, ellas vienen a ver a Cristo. El joven también viene a alabar al Señor. Primero Él. Hacimos para Él primero. Así que Dios le bendiga. Ya llevo como diez minutitos. El Señor me está ayudando. Bendito y alabado sea el Señor. También tengo aquí una escritura, como decía el ministro, y quiero leerla. No le pego mucho a la lectura, pero hay un pueblo forzado y valiente. En Malaquías 3 el Señor quiere decirnos algo. Así que si usted lo busca, damos gracias al Señor. También traigo saludos del pueblito donde estamos ministrando. Por ahí en Batuca hay unos cerros. Y en medio de los cerros hay unos creyentes que alaban al Señor. Que aman al Señor. Y le creen al Señor. Y son sus hermanos, hermanos. Así que traigo saludos y los entrego, ministro, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que un buen aplauso al Señor. ¿Cuántos vinieron por palabra del Señor? Allá en Neuquén el Señor nos decía que lo primordial es su palabra. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces el creyente ha encontrado la palabra. Dicen en nombre del Señor Jesucristo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto. Dice, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Estamos clamando, ven Señor. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Y como jabón de lavadores. Siempre la palabra nos está lavando por el lavaco del agua, por su palabra. Vinimos todos piñiñentos al Señor, hermano. Y cuando el Señor nos lavó, no nos ponemos creídos, ¿cierto? Damos gracias al Señor porque en cada mensaje el ministro está siendo ocupado por el Señor para sacar todo lo malo. Toda impureza. Bendito y alabado sea el Señor. Yo voy a ir leyendo y usted soporte un poquito. Dios bendito y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tome un asiento. Solo quiero seguir la lectura, pastor. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros. Contra todos los que juran mentira. Y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que, hermano, su palabra siempre llega a tiempo. El mensaje del Señor siempre llegó a tiempo. Cuando tú dijiste amén a la palabra, amigo, hermano, señorita joven, el Señor te ubicó. Con nombre y apellido. ¿Qué le parece, hermano? Y la dirección donde tú vivías. Y dijo, este es mi creyente, me creerá. Él jugó a ganador. Porque somos los que no valemos nada. ¿Cuánto habéis visto un peso botado en el suelo? Nadie lo recoge. Pero el Señor nos consideró a nosotros. Mientras estábamos en las tinieblas de afuera, hermano, sin ninguna posibilidad. El Señor nos recogió. Y aquí te tiene alabando al Señor. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! No hay Dios como mi Dios. A mí me gusta hablar y certificar de Él, hermano. Y ahora el ministro me ha puesto en apuro. Pero estoy aquí con unos amigos que están sufriendo conmigo. Porque Él es bueno. Nos dice el Señor acá en Hechos 3.21. Solo quiero leer como lo dije. El creyente se conecta inmediatamente, hermano. Dice, así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y pregunto, ¿qué es pecado, novia del Señor? Incredulidad. El mundo en esta hora está en tinieblas y en pecado, pero no su pueblo. Porque tú le crees al Señor. Así que créete, hermano, como se dice el cuento. Entonces, Él te escogió. Y nuestros pecados fueron borrados. El que no tiene a Cristo está en pecado. ¿Sí o no? Pero usted tiene a Cristo. ¿Cuánto hace que aceptó usted al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador? ¡Qué tiempo más maravilloso fue ese! Eso cambió nuestras vidas. Yo soy el hombre más feliz que pisa la tierra porque el Señor también tuvo misericordia de mí. Y para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Es como usted cuando abre el refrigerador y se sirve ahí, saca, atiéndete. Algunos dicen, hermano, pase nomás, está en su casa. Y si uno abre el refrigerador, dice, ¡ay, qué patudo! Bueno, cuando usted dice, hermano, está en su casa, yo me puedo sacar los zapatos y andar a país pelado. Que el Señor nos ayude va a ser sincero. ¿Cuántos queremos ser más sinceros? ¡Gloria a Dios! Porque el pueblo de los señores valiente. Y de los valientes, el reino de los cielos. ¿Cuántas veces el ministro ha esculpido una novia y aquí están? Y yo no quiero echar a perder nada. Pero Dios ha cumplido así lo que antes fue anunciado. Veinte. Y Él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de todas las cosas. De todas las cosas. El fin de todas las cosas ha llegado. El mensaje del Señor ha venido. Y te sacó, me sacó a un lugar aparte para alabar al Señor. Estos oficiales que están ministrando acá alrededor del ministerio, hermano, les debemos ser respetuosos. Y nos debemos recortar las cintas como lo han hecho ya en el pasado. Por ahí hubo un hombre que recortó una cinta donde decía el profeta de Dios que el infierno era eterno. Que no es eterno. ¿Ves? O viceversa. No hay infierno eterno. Porque si no tendrían ahí vida eterna también. Y Él le golpeó tan fuerte eso que Él recortó esa parte y arregló la cinta y quedó perfecta. Así que le sacó eso. Y estando en una reunión, el profeta de Dios le dijo, Y a usted, hermano, Mosei, no me recorte las cintas. Creemos la palabra tal como Él. A veces el poncho nos queda grande, pero decimos, Señor, ayúdame. Y Él nos ayuda, porque habría tiempo de refrigerio. Así que yo doy gracias al Señor. Estoy ministrando ahí un pequeño grupito en ese lugar de Batuco, donde ha habido, hermano, mucho enredo. Pero ahí hay creyentes. Es un lugar donde llegó el mensaje primero aquí en Santiago. Y ha habido, hermano, unos chascarros y unos problemas. Ahora, no quiero decirle que yo soy el hombre indicado ahí, sino que es la gracia del Señor que hace que haya un grupo de creyentes. Y el ministro fue invitado a predicar. Y habían creyentes. Hay una iglesita. Me hicieron una oficina también, así que me las creo, mamá. Ahí leo la palabra del Señor. Preparo un mensaje. Y le digo al pueblo y el Señor hace el resto. Porque le servimos un Dios vivo, mamá. Usted le sirve al Señor y los resultados los trae a Él. Y usted puede ser un creyente más que vencedor. La señorita cuando está en el cuarto con la tijera en la mano, me lo corto o no me lo corto. Entonces, ¿cuánto? El Señor nos ha alimentado por su palabra para ser más que vencedor en este día. En este saludo, hermano. Estoy expectante también por escuchar a nuestro hermano. Así que Dios le bendiga. Tendríamos de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un mensaje maravilloso traído, vindicado con la columna de fuego. Así que, ¿cuán felices somos? ¿Cuántos somos felices por ese llamado? No todos, pero los que levantaron la mano, Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántas veces hemos cantado? Yo tengo un llamado eterno, un llamamiento al cielo. Y lo cantamos, hermano. Parece que saliera chispa. Pero cuando nos toca responder, a veces alguien no va a responder. Y el Señor nos está observando. ¿Cuántos creen que siempre cuando el ministro predica, el ángel está anotando? Entonces, en esta hora, tú has venido, tú te has esforzado. Millones de demonios quedaron en el camino porque tú viniste al punto. Ellos están derrotados. Y tú eres más que vencedor en esta hora. ¿Cuántos le damos gracias al Señor, hermano? Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen conmigo, no hay Dios como mi Dios? Poderoso en obra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te merezco? Él es la fortaleza de mi vida. No debemos hacerlo más o menos, lo más convencido, no. Es la pura verdad. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, el Señor pastoreará a su novia. Así que, ¿cuántos damos gracias al Señor por ese alimento espiritual en su debido tiempo? A mí el Señor me permitió, por la gracia del Señor, la hermana me conoce y sabe que estoy diciendo la verdad, caminar con el pastor Pedro Veralta, 37 años. Hasta que me dijo un día, y ustedes viejos espirituales, guatones espirituales, ¿qué hacen? Ahí salgan a predicar. Y llamó a cinco y lo ungió con aceite, y de los cinco, ¿qué es a uno? Que el Señor nos ayude. La palabra del Señor dice, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si tú te decides, pues, hermano, el Señor hará lo demás. Así que, en boca de tartamuro, en este cuadro. Bendito y alabado sea el Señor. Le amo con todo mi corazón. Y ahora cuando me echa de menos, hermano, Flores, yo le digo, bueno, si usted me mandó, me dejaste solo. Y si él mismo me empujó a ir para allá, anda, inténtalo, a lo mejor yo no doy. Yo por ti no, no, tú no soy aquí, no soy allá, no soy nada. Así que salí con ese tremendo don, siendo un nada. Y menos que la nada, hermano. Y el Señor por ahí colocó algunas ovejas. Bendito y alabado sea el Señor. Es la gracia del Señor. ¿Cuántos creen que es la gracia del Señor? Que te trajo a ti, me trajo a mí. Preciosos hermanos y amigos. Así que Dios les bendiga. Se me terminó el tiempo. Dios les bendiga. Le amo con todo mi corazón, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. También llevo saludos a Batuco y los entregaré en nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos mandan saludos para allá? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Gracias. 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 ¿Están contentos mi hermano? Gracias. Estamos contentos de mi hermana que también está aquí adelante. Regresó a Argentina. Dijeron que le subió a 600 el... Este asunto del azúcar. Y aquí en Santiago no llega a 200. No tiene donde perderse, hermano. Así. ¿Qué es aquí en Santiago? Amén. 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 Cantamos todos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en pecado, en adulterio, en borrachera, en los credos, hemos estado atrapados, gloria al Señor, pero el gran Dios que tenía hermanos para acá, le da su palabra, Él no se olvidó, éramos su especial tesoro, por más perdido, por más corrompido, teníamos el ADN de Dios, teníamos la simiente de Dios, estábamos del mundo hermano perdido, pero teníamos algo adentro jalando, estábamos clamando por alguna salvación, estábamos los credos, pero algo no nos satisfacía, porque tenía que venir la voz de Dios, tenía que venir el mensaje del Señor, cuando Dios envió su mensaje, algo pegó en nosotros, alabamos al Señor, no había reinos que detuvo eso, no había poderes que detuvo eso, Dios nos sacó de esta generación pervertida, para irnos a casa, para llevarnos a casa, alabamos al Señor, aleluya, alabados al Señor, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, Dios vio que hermano, que el Satanás hizo un reino, hizo una religión atractiva, hizo un edad pervertido, en cada edad pervertido, y pervertido, aleluya, él iba a ser hermano una salvación humanamente, por conocimiento, por teología, por atracción de la iglesia, aleluya, colocando el nombre, colocando el nombre, pero Dios colocó su sangre preciosa, la sangre de él mismo, y los creyentes serían salvos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, por eso que él envió su sangre preciosa, para perfeccionar cada creyente, un nuevo nacimiento, un hombre espiritual, una mujer espiritual, no por escogencia suya, la escogencia de Dios, aleluya, alabados al Señor, un pueblo elegido, una percepción profética, en medio de una generación pagana hermano, un creyente perdido como samaritana, pero con una percepción, con una simiente elegida, la carne estaba media podrida, pero el alma tenía una presentación de Dios, el hombre interior hermano, algo adentro, una simiente estaba clamando, tenía la palabra clamando ahí, alabados al Señor, y cuando se encuentra con la palabra, ese simiente florecerá, no hay pecado, no hay credo, no hay reino que puede tener esta palabra, no hay imperio que puede pararlo, porque Dios lo llamó y Dios lo va a llevar hasta allá, por eso que el diablo viene tanta prueba, tanta apretura, y todo obra para bien, a partir que el creyente nazca hermano, antes que nazca el diablo está para matarlo, antes que una iglesia empiece, el diablo está destruyendo a los creyentes, al ministro, cuando usted empieza la palabra, todo sale medio descuadrante, sabe que si el creyente crece, es un reino, usted no es hermano terrenal, usted no es religioso, porque tiene un celestial, un lugar allá, un dominio, otro reino, y usted va a enfrentar, sacar todos los demonios, todos los imperios, todas las drogas, la muerte, el cáncer tiene que caer, todos los reinos de esa tierra tienen que caer, por eso que el reino del diablo está enfrentando una guerra final, aleluya, pero hay un pueblo que no va a ser rendido, como un lirio tiene que salir a la fera, y esta es la edad que estamos cerca de la puerta para irnos a casa, aleluya, alabado sea su nombre, nosotros no hemos venido para adorar cualquier credo, no hemos nacido para adorar cualquier ismo, tenemos un Dios preeminencia de todo creyente, el Espíritu de Dios, aleluya, que tiempo tan hermoso hermano, vio que la nación estaba corrompiendo los niños, los jóvenes, y esta es la edad peor, una edad de violencia, electrónicamente invadido, religiosamente invadido, todos los reinos políticos invadidos, las bombas atómicas listo, y Dios envió un profeta, que no nos pararía ningún credo, ninguna política, ninguna enfermedad, todos estos reinos están de caída, por eso que Daniel vio gente preordenada, que venía una piedra de corona, gloria al Señor, en medio de todos los imperios, desde el Edén de Satanás, desde allá, desde el Edén hermano, de Génesis, hasta el final de Roma, venía una piedra hermano, que tenía que derrotar todos los dominios, aleluya, y había un pueblo especial hermano, en cada edad, había un pueblo hermano, que estaban rechazados, odiados, mal vistos, vistos, operados, esa es la razón que pasamos pruebas, después que llegamos a hacer una apretura, un dolor, un quebranto, y Dios tiene que formarlo hasta limpiar nuestras vidas, tiene que contactar nuestro espíritu a la palabra, hasta que la palabra se hace carne, hasta que la palabra se hace manifiesto, aleluya, alabado sea el Señor, y el diablo viene, a veces lo entierra por mundo material, lo atrapa por la enfermedad, los espíritus negativos, los espíritus religiosos, los espíritus de la odisea, tibio, lo atrapa, lo enfría, hay una batalla, los espíritus de los amorreos, los fuereceos, los espíritus de los, de la tierra de cómo, el que era bien grueso era para entrar, Jericó, y cuando va a Mateo 23.13, no dejaba ni entrar ni salir, era los espíritus denominacionales de los fariseos, no deja de entrar al Señor Jesucristo, ni deja salir el espíritu malo, y en este da la odisea es lo mismo, ni deja de entrar, y el Señor iba tocando y tocando, solamente los hijos de Dios preordenados están saliendo a vida, solo ellos pueden abrir la puerta atrás del Espíritu Santo, y Dios puede descender en cada corazón, pero el espíritu denominacional lo tiene bien cerrado, lo tiene bien atrapado, bien enjaulado a los creyentes, por eso vino un profeta para dar la vuelta, siete vueltas al mundo, deja ir a mi pueblo, denominacional suelta al pueblo de Dios, el espíritu religioso suelta al Hijo de Dios, y Dios reveló su palabra hermano, para darnos fe de rapto, de lo vil a lo santo, de lo incrédulo a ser creyente, aleluya, de lo mortal a lo inmortal, aleluya, gloria al Señor, fuimos creyentes hermano, por todo el mundo mal visto, pero a los ojos de Dios, un especial tesoro, creyentes que no iban a inclinarse a cualquier ídolo, creyentes nacidos para no inclinarse a cualquier credo, aleluya, y este le da hermano toda clase de voces, toda clase hermano de ídolos, nosotros tenemos uno solo que es Jesucristo la palabra, él es nuestro amparo, y él le dijo a Josué, no te desampararé, ni te dejaré, por más anciano, por más enfermo, por más que Dios que está en las calles, no te dejaré, todo te saldrá bien, aleluya, no importa la enfermedad, no importa las tentaciones, Dios dijo no te desampararé, no te dejaré, esta palabra va hacia adelante hermano, el diablo quiso pararlo en el Edén, Dios lo puso a ver, él, quiso matarlo y luego detenerle de nuevo, Dios levantó sed, gloria al Señor, la palabra no puede morir, no puede fallar, no puede pararlo, gloria al Señor, Dios levantó sed, Dios levantó Noé, y hizo cumplir la palabra del Señor, había creyentes para enfrentar todos los reinos, aleluya, alabáose al Señor, me queda poquito, gracias a Dios hermano, alabáose al Señor y tenemos que ser respetuosos, yo le pido santo, es bien ordenado, aleluya, Dios le mandó a Moisés, había una tierra invadido por el mal, había una tierra, un pueblo de Dios esclavo, pero había hombres enviados por Dios, hombres elegidos preordenados para meterse en el reino de Satanás, para meterse hermano, para sacar un pueblo, para liberarlos y había otro hombre José para meterlo a la otra tierra y para matarle a todos los filisteos, aleluya, ahora los filisteos son denominaciones, Apocalipsis 17, el concilio mundial, son espíritus hermanos de caballo amarillo que se está metiendo, 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 pero Dios eligió en esta edad ministerios llamados por Dios para los cuerpos de creyentes del cuerpo del Señor, cuerpo místico, conforme a su palabra, aleluya pero qué tiempo tan hermoso y glorioso, un día un rey dice que mandó dibujar el mejor dibujo que lo traiga y quien era ganador, entonces había hermosos cuadros, vino un cuadro que era mucho más, parece que era lo más terrible entonces el cuadro tenía truenos, lluvias, vientos y una roca, parece que era más horrible después del rey observa, en medio de eso había un pajarito en una abertura de la roca y un pequeño arbolito y a ese pajarito nada le asustaba, ni los truenos, ni los vientos, ni los huracanes estaba tan feliz adentro y esa es la edad que nos tocó la edad más mala la edad más perversa cruzan males, cruzan por allá, cruzan para el otro lado pero hermano, la roca del Señor Jesucristo es su palabra nos tiene seguros y no podemos de ahí salirnos estamos tan tranquilos hermano y el Señor nos cubre en esa roca de la palabra es nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra ayuda ¡Aleluya! le damos gracia al Señor bendito sea su nombre del Señor qué hermoso hermano, qué paz, qué tranquilidad y este cobra la fe y cuántas veces hemos estado delicados un día estaba hinchado yo de quien con riñones hasta no poder más fui a los médicos, tampoco encontraba se me inflamó tanto por dos meses que estuve así en cama y mi esposa empezó a salir a trabajar y estaba gestando ya los siete meses y entonces uno preocupado porque yo soy acostumbrado de niño a trabajar y cuando se casa recién luego ver que empieza la esposa a trabajar uno se siente incómodo y cómo voy a estar aquí si eso no puede ser y no podía caminar y en eso meditando un poco a poco el hombre interior que tengo el alma que le llamó a ser empezó a salir del cuerpo y empezó a andarse dejando el cuerpo y yo dije ¡Uy! me he muerto pobrecita a mí se preocupaba uno andando ahí es cierto esa cosa y de pronto no sabía qué hacer o dije el rapto está sucediendo y el cuerpo tirado ahí y el hombre interior así consciente como está hasta que llevo a alguien toca la puerta ¡Uy! tenía que desesperar ahora me voy a encontrar dos personas me regresé de pronto hermano al cuerpo cuanto hay más pruebas uno empieza a meditar en Dios cuando la muerte se acerca uno más se acerca al Señor hermano la muerte es cambio de dimensión muerto o vivo no nos va a sacar el diablo porque la palabra nos predestinó por eso que el profeta le dijo vas a seguir al Señor sin esposa vas a seguir con tu bebé que Dios no te responde muerto o vivo lo voy a servir a mi Señor porque soy hijo del Señor alabamos al Señor y aquí termino en este parábola un día dice que el satanás subió al cielo bien molesto y empezó a tocarle y salió Pedro dijo mi infierno está revolucionado hay tanto comunista ¿cómo ocurre usted enviar a los hombres a mi reino? ¿qué le pasa? tranquilo satanás tranquilo ¿cómo va a estar tranquilo? porque está en revolución ¿qué le pasa? dijo tranquilo es que había cristianos que se habían metido al reino de satanás y lo estaba haciendo una revolución de convertirse en cristianos y satanás estaba molesto y molesto y molesto esto tiene que largarse esto tiene que irse en cada iglesia había creyentes revolucionando en cada discoteca había creyentes revolucionando y él estaba molesto y esta es la hora que está en revolución todo este reino de satanás el mensaje de la hora hermano lo revoluciona en cualquier rincón porque esto el diablo le odia pues su hermano Brandon dice aunque me manda al infierno de ahí estaré amando al señor nada nos puede hermano es un evangelio sobrenatural el reino a los creyentes establecidos no hay manera de agarrarlos más bien trata de que no se vayan hermano que edad tan especial mi hermano porque la edad de la novia está en la estatura varón perfecto cuando ella sabe su posesión está terminado el mal y sabe tiene discernimiento del bien y del mal satanás está derrotado y en esta edad la novia ha crecido no puede inclinarse cualquier cosa como un niño sabe de donde viene y adonde va aleluya gloria al señor nos paramos de pie hermanos alabados al señor gloria al señor benditos al señor alabados al señor que Dios le bendiga bendición a todos los creyentes su oración para su pastor y estaremos orando nosotros la gracia de Dios le bendiga gracias hermano Dios le bendiga gracias señor damos gracias padre en esta hora en esta edad final señor donde todas las cosas se han peorado señor parece que esto va a un colapso señor la política está decaída está desmoronándose la iglesia está decaída señor pero tu palabra cada día se ha puesto más sólido señor tu palabra no conoce fracasos señor hay un pueblo padre en todas las naciones a punto de ir a casa señor te damos la gracia por tu palabra que enviaste padre a esta tierra para acogernos de este mundo cruel lleno de odio lleno de enfermedad de muerte de dolor gracias te damos señor y oramos por cual sea la enfermedad la necesidad por cada creyente señor que está enfrentando tentaciones batallas luchas señor porque son gente elegida por Dios para derrotar todos los demonios es un pueblo elegido para señor salir de todo mal padre celestial tú dijiste padre que tu gracia sería suficiente señor apóstol Pablo estaba clamando señor pero tú tuviste gracia señor padre joven estaba pasando problemas señor pero tu gracia no se apartó tú estabas siempre al lado siempre presente para poder darle fuerza para darle gracia y liberación señor en esta hora te necesitamos más que todas las edades señor y tú viniste padre estás más que nunca señor todo el cielo a nuestro lado todos los ángeles alrededor señor y todas las huestes celestiales en cada familia señor tomando control oro por cada creyente por cada necesidad por cada enfermedad señor toda la enfermedad está señor temblando como decía señor Raab porque tu palabra iba enfrentando que tu ángel iba adentrando señor todos los cánceres estaban asustados todos los reinos estaban asustados señor porque sabía que tú venías y tú estás ahora señor todos tus reinos de muerte están asustados porque unos dos días habrá finalizado y tu reino habrá apoyado todas las cosas gracias padre sana a los enfermos padre dale fuerza al cansado señor da alivio señor al quebrantado tu gracia derrama al espíritu santo en cada corazón todo el corazón señor que esté opacado tu gracia de la fuerza del amor señor se estanca se establezca ese espíritu santo que podemos salir con un árbol establecido flexible humildes caballeros sinceros llenos de tu espíritu santo señor gracias padre por tu bondad gracias por tu misericordia gracias por tu palabra bendiga bendiga nuestro hermano señor Jorge bendiga su familia bendiga la iglesia bendiga a los jóvenes señor bendice a los oficiales padre te damos las gracias señor tu nombre es ensalzado padre gracias señor enfermos sean sanos padre sean libres padre estas señales seguirán lo que cree en mi nombre echarán fuera demonios gracias padre sean libres de toda enfermedad gracias en el nombre de Jesucristo la novia de Dios dice amén amén aleluya amén gloria a Dios alabado sea Dios santo sea el señor gloria a Dios ¿cuántos mandan saludos para allá para Perú? gloria a Dios amén hermanos gloria al señor santo sea el señor bendito perdón hermano estaba tocando la música suavemente alguno excitado vamos a orar todo el pueblo hermano con nuestra hermana nos ayude a orar oh santo gracias señor gloria a nuestro refugio señor nuestro amparo padre sabe nuestra necesidad estamos inclinados señor a tu presencia cuando todo hombre y mujer se dobla a su rodilla señor todo el reino de satanás está temblando señor porque hay un encuentro contigo padre hay una comunión en nombre de jesucristo cual sea el mal de mi hermana cual sea el problema que tengas señor oro padre en nombre de jesucristo ato toda fuerza ato toda fuerza de la gracia suficiente sea libre de todas las cosas derrama tu espíritu santo úngelos señor con tu espíritu de poder y de gracia de bondad señor fortalezca mi hermana señor tan cansada y agotada enfrentada por estos reinos señor que da gracia padre en nombre de jesucristo si está enfermo sea sana mi hermana señor cual sea la necesidad de su corazón señor sea respondida padre en nombre de jesucristo gracias señor gracias padre gracias señor siguen orando hermanos alabados al señor alabados al señor oro por mi hermana señor tu gran espíritu santo tu sabes padre mucho de estas madres cansadas agotadas señor por toda la afrenta del enemigo señor vituperadas padre tú eres nuestro dios señor derrama tu gracia divina libera todas las cosas padre todos los poderes del enemigo señor sean derrotados señor como david esa fe incansable esa fe que nunca ha fracasado en nombre de jesucristo señor sea libre de todo tormento del enemigo señor y derrama en su corazón señor esa agua fresca de bondad sea limpio señor sea fresco gracias de la paz en su corazón señor gracias señor gracias padre gracias señor oro por mi hermano en nombre de jesucristo señor tu eres gran dios nuestro nuestro amparo tu dijiste vení a mi todos los cansados señor todos los cargados nos daría descanso señor no hay hombre que transforme no hay hombre que cambie pero tu has venido al encuentro con nosotros señor tuviste gracia aquí estamos señor nuestra hermana viene padre a tu presencia oh dios toma control señor su corazón su necesidad señor derrama tu gracia señor tu bondad tu misericordia perdona perdona si alguna falta en el nombre de jesucristo cualquier enemigo sea enfrentado sea rechazado aparta la mano sucia del enemigo y derrama y derrama tu espíritu santo señor sea libre de tu atadura en el nombre de jesucristo estas señales seguirán y mi nombre echarán fuera demonios gracias señor santo 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 gracias señor aleluya gracias señor tú eres todopoderoso gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor aleluya bendito sea tu nombre señor gracias señor alabado sea tu nombre lléname señor si puede lléname señor en mi oración haz bien hacer de nuevo llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón con tu espíritu señor llena hoy mi corazón 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 Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir, tu presencia en mí. Déjame sentir, tu presencia en mí, déjame sentir, tu presencia en mí. Déjame sentir, tu presencia en mí, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir, tu presencia en mí. Déjame sentir, tu presencia en mí, déjame sentir, tu presencia en mí. Con tu Espíritu Señor, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón, con tu corazón. Con tu Espíritu Señor, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir, tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir, tu presencia en mí. Señor, mi necesidad, que eres mi mayor amigo, por mi corazón, pide más de ti. Dios, mi necesidad, que eres mi mayor amigo, por mi corazón, pide más de ti. Dios, mi necesidad, que eres mi mayor amigo, por mi corazón, pide más de ti. Dios, mi necesidad, que eres mi mayor amigo, por mi corazón, pide más de ti. Dios, mi necesidad, que eres mi mayor amigo, por mi corazón, pide más de ti. Dios, mi necesidad, que eres mi mayor amigo, por mi corazón, pide más de ti. Dios, mi necesidad, que eres mi mayor amigo, por mi corazón, pide más de ti. Dios, te damos gracias esta noche, porque has estado llenando nuestros vasos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos vuelve al principio, al que nos creó, al que nos formó, al que nos engendró, Señor. Señor, te damos gracias porque volvemos a reconocerte, que tú eres nuestro Hacedor, que tú eres nuestro Libertador, Padre. Tú nos formaste, Señor, y estamos aquí para darte las gracias. Estamos aquí para vencer, estamos aquí para ganar, no perder ni una batalla, Padre. Contigo somos más que vencedores. Tú te damos gracias. Todo lo que necesitamos, que tú nos llenes más y más, y darnos más de tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos, Señor. La batalla ruge, las tempestades vienen, y queremos quedarnos ahí, en ese huequito, en medio de esas rocas, en medio de esos truenos, en medio de esos relámpagos, en medio de esa gran lluvia, ahí estando en la roca, como hay un corito bajo el amparo de la roca, salvo estoy. Es la gracia tuya, Padre. Y nuestra roca es Jesucristo. Jesucristo es nuestra verdadera roca. Nuestro Jesucristo es nuestra verdadera roca, es nuestra verdadera confesión de roca. Y a ti te confesamos, y a ti te adoramos, y a ti te damos la honra y la gloria. Por eso que cada hermano, cada hermana que, como aquí mi hermana Ángela, me acaban de comunicar que fue operada hoy día, sea tú bendiciéndola, Padre. Sea tú guardándola, Señor. Señor, hemos venido varias familias, siendo operados, y otros con males. Así que te damos las gracias, porque tú estás sacando toda cosa mala de nosotros. Estás sacando toda cosa que nos daña, toda cosa que nos ha traído contaminación, Padre. Sabemos que ninguna cosa y todo lo que tú haces reúnda para bien, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre. Te damos las gracias. Y te rogamos esta noche, Padre, que tú seas bendiciendo a nuestro hermano Gabriel Basualto, Padre. O sea, tú ayudándole en ese pueblo que tú lo has colocado ahí en Batuco, Señor, donde unos años antes tú nos permitiste trabajar. Y luego también esa familia de hermanos de ancianos. La hermanita ya se quemó con su casa. Y ella, cuando estaba incendiándose, su cuerpo quemándose, ella estaba levantando las manos y dándole gracias a Dios. Señor, te damos las gracias. Te amamos y te bendecimos. Que tú ayudes a nuestro hermano, Señor, y dale tú la paciencia para que vea que no es él, Señor, seas tú edificando tu iglesia, seas tú levantando a los hermanos. Señor, aquí con mi hermano Juan Carlos, cuántas veces fuimos en bicicleta, cuántas veces también fuimos en motoneta, y tú nos cuidaste, tú nos protegiste. Y ahora, Señor, te damos gracias porque has levantado un hermano para trabajar en esa zona. Así que toda la gloria, toda la alabanza sea andada a ti, Padre. Señor, ayuda a mi hermano Takushi, Padre, en el trabajo misionero que está haciendo ahí, quizás, en el Naranjal, en los lugares de Santana, Padre, Guasahuasi, en los lugares que un tiempo tú nos permitiste andar, por estos lugares, te amamos, te bendecimos, Señor, lugares que fueron tan frecuentados por nuestro hermano Saavedra, nuestro hermano anciano que ya partió en tus brazos. Pero tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Sabemos que los hombres pasamos, Señor, y tú sigue adelante, Padre. Así que ayuda a mi hermano, guárdala y guíale, y que anda con dos colaboradores de él, seas tú con ellos guiándole, guardándole, y que la sabiduría tuya vaya con ellos, Señor, y que sean un buen punto de apoyo, Padre. Le damos las gracias. Y ahora le decimos, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, Padre. Como yo he dicho siempre, ninguna enfermedad viene para orar para mal, toda enfermedad viene para orar para bien, y viene para aumento de fe, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Le damos las gracias. Y nos iremos contentos esta noche, Padre. Nos iremos agradecidos, porque pudimos ver que tú nos hablaste, Señor. Tú nos hablaste en tu palabra, Tú nos posicionaste en tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz, y más penetrante que todo el Padre de Ofilo. Señor, te damos las gracias, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y ahora, Señor, te decimos gracias, y a Ti te damos toda la gracia, toda la honra y la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Siento cantar un corito que mi hermano Gabriel mencionó. Amén. 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 Te amo y más que ayer Mostrarme en el cielo Y la gracia que te amo y más que ayer Te amo y más que ayer Te amo y más que ayer Mostrarme en el cielo Y la gracia que te amo y más que ayer 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 Amén. 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 Amén.